hola hola amigos mi nombre es oscar de carlos y en este vídeo tutorial quiero explicarles cómo cambiar unidades de recompensa nuestros bonos generados en la plataforma por ghost coin entonces para eso vamos a ir primero a recursos ahí en recursos vamos a elegir la primera opción este botón que dice cambiar bonos por ghost coin y al hacer clic nos va a abrir otra otra imagen otra ventana y aquí vamos a utilizar nuestra billetera vamos a elegir utilizar amigos wallet este botón y al hacer clic ya va a aparecer automáticamente y acá voy a poner la cantidad que quiero cambiar no sé por ejemplo quiero cambiar 10.000 euros para mi gastos del mes entonces voy a enviar la solicitud y luego de este mensaje que dice la solicitud ha sido creada con éxito vamos a proceder al cambio a elegir la opción entonces como pueden ver al tener la suscripción activa tengo las dos opciones para pagarlo con un coeficiente menor en este caso que es del 6% voy a seleccionar esta opción y voy a elegir los recursos disponibles en este caso lo voy a hacer con las unidades de recompensa o los bonos de liderazgo 10.600 vamos a hacer clic en esta flechita hacia la derecha y vamos a ver que el botón aquí abajo se va a iluminar y va a aparecer la opción de cambiar bonos el hacer clic dice el cambio ha sido procesado con éxito y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra billetera para ver efectivamente que se haya acreditado ese cambio entonces todavía no aparece acá va a haber disponible y en un rato vamos a ver aquí cómo aparecen los dos coins que acabo de cambiar la cantidad total que acabo de cambiar como pueden ver aquí ya se refleja la cantidad que acabo de cambiar más lo que tenía y aquí pueden ver que en el historial aparece exactamente la transacción la operación con fecha y con la cantidad queda el registro básicamente eso es todo espero que les sirva este vídeo tutorial y que puedan hacer muchísimas de estas transacciones fuerte abrazo y mucho éxito